¡Vamos a bailar el tango! ¿Crees que puedes ganarme? ¡No me hagas reír! ¡Discúlpame, Batman! ¡Os toca, chicos! ¡Os lo he dejado en su punto! ¡Cuidado! Bueno, señor árbitro, ¿qué le ha parecido este asalto? ¡Qué le ha parecido este asalto! ¡Dios! ¡Eso es todo lo que tiene! ¡Batman! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ese que veo es el helicóptero, ¿no de Jack Wright? ¡Suéltame! ¡Cuando salga de aquí, me voy a arrancar la maldita! ¡Dame lo más fuerte que puedas, Batman! ¡Vas a perder! ¡Todo el mundo moderado! ¡Se acabó el tiempo, Batman! ¡Mis chicos me necesitan! ¡Dadle una paliza por mí, chicos! ¡A mí ya me aburre! ¡Creo que ese asalto ha sido para mí! ¿Tú no, viejo? ¡Más helicópteros! ¡Qué emocionante! ¡Habitantes de Gotham! ¿Qué estás haciendo? ¡Morirás por esto, Batman! ¡Atrévete! ¡No te vas a morir por sonreír, Batman! ¡Enseguida vuelvo, Batman! ¡Adentro, chicos! ¡Zurradle un poco, que yo tengo que hablarle a la ciudad! ¡Cuidado con la cabeza, Batman! ¡No te vas a morir por sonreír! ¡No te vas a morir! ¡No te vas a morir! ¡Bueno, señor árbitro! ¿Qué le ha parecido este asalto? ¿Qué? ¿El asalto? ¡Jejeje! 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 ¡Te voy a meter! ¡Ata! ¡Agua! ¡Aaaah! 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 ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Da, ja, ja, ja! ¡Aaaah! ¡Aaah, ja, ja, ja! ¡Isto va a voler! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que ese asalto ha sido para mí. ¿Tú no, viejo? Voy a dar un asalto para las noticias de la mañana, Gotham. ¡Esto no me detendrá! ¡Puedo con esto! ¡Puedo con todo lo que me lances, Batman! ¡Tú no puedes ser yo! ¡Y de hecho, yo voy a ganarte! ¡Preparado para el siguiente asalto! ¡Siempre! ¿Qué? Nunca te dejaré ganar. ¡Jamás!